Se llevó a cabo una reunión entre funcionarios de EPM, Administración Municipal y representantes de las diferentes empresas que prestan servicios fluviales, esto con el fin de socializar y resolver dudas e inquietudes sobre el prototipo y las características del embarcaero o muelle único que será instalado dentro del proyecto de modernización del malecón. Bueno, se está haciendo un diseño de un muelle anfibio, una parte y otra parte flotante, llamamos anfibio aquel que va a quedar sobre el terraplén y el flotante ya es, digamos, entre comillas sería como ya en aguas abiertas, o sea, ya no tan cerca a la costa. Bueno, hoy estuvimos reunidos como con todos los comerciantes de las embarcaciones y los operadores para hacer una socialización más profunda del diseño que tenemos planteado para el proyecto Malecón de Guatapé, entonces se hablaron de algunas inquietudes que la comunidad tenía y la idea es trabajar en conjunto para solucionar esas inquietudes. Los representantes de las empresas que prestan estos servicios en el embalse se mostraron un poco preocupados y con ciertas dudas, ya que las características del muelle que fue presentado inicialmente no se acomodan a las condiciones de sus embarcaciones. La principal duda que nosotros teníamos de la plataforma del embarcadero eran las medidas y la altura de este embarcadero, porque no se acomodaba con las pruebas pilotos que se habían hecho, no se acomodaban a las embarcaciones, ni a las lanchas, ni a los barcos. Entonces, esa era la mayor preocupación y la mayor duda que nosotros teníamos, porque nosotros no vamos a desmejorar la infraestructura que tenemos para irnos a coger a un muelle, donde una de las respuestas fue que nos teníamos que acomodar al muelle y no el muelle a nosotros. Nosotros no nos íbamos a ir a acomodar a un muelle donde sean condiciones impuestas, sino que sean condiciones dialogadas. La principal duda era la altura del muelle y que no era funcional para nosotros. Pues hay unas inquietudes de parte de los operadores de las embarcaciones turísticas respecto a las ramplas, a la subida, a la bajada de las personas. Entonces, vamos a hacer un análisis de todas las incógnitas, digamos, y las preguntas que tienen los armadores al respecto para mejorarles el proyecto y que se acople más a lo que ellos ya han venido haciendo. Con la conformación de una mesa de trabajo, se busca seguir realizando estos encuentros con el objetivo de ir dando solución a todas las inquietudes planteadas, donde se reitera la importancia de una mejor organización logística. La reunión en parte fue positiva, porque ahí pudimos aclarar las dudas y las inconformidades y se llegaron acuerdos por parte de la administración municipal, de personal de EPM, con las empresas prestadoras de servicio. Entonces, lo que vamos a hacer es analizar todo lo que nos han dicho y si es necesario, pues hacer un par de ajustes dentro del proyecto, pues se harán. Lo único que sí hay que incentivar y hacer es que ellos se organicen, se organicen, que tengan una logística clara, definida, porque así la afluencia de los turistas va a ser mejor. Entre más nos organicemos, va a haber mucha más capacidad de atender al turista. Sí, vamos a seguir haciendo este proceso. Hoy se inició una etapa muy importante, que vamos a continuar con este tema de la socialización y vamos a solucionar los temas que está planteando la comunidad. Esa es la idea.